¿Qué es la posibilidad de Spinoza? Habíamos visto al comienzo de esta secuencia didáctica, sobre la ética, sobre el problema del bien y del mal, que una de las posibilidades era definir lo bueno como aquello que deseamos. Para profundizar en esta postura, vamos a ver un poquito la postura de Spinoza, un filósofo judío que vivió en el siglo XVII, muy conocido por su enfrentamiento con el judaísmo precisamente, por la concepción que tenía Spinoza, una concepción muy particular de Dios, esto lo llevó a enfrentarse con su comunidad y a ser excomulgado por la misma, razón por la cual Spinoza es conocido como el judío errante. Pero no vamos a centrarnos en su novedosa idea de Dios, en este caso, sino más bien en su posición ética. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo. Spinoza va a definir lo bueno como lo deseable. Es decir, nosotros no deseamos una cosa porque esa cosa sea buena, es al revés. Nosotros decimos que eso es bueno porque ya previamente lo deseamos. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo. Sería interesante que pensemos cuántas veces en nuestros discursos disfrazamos nuestros deseos bajo un ropaje moral. Cuántas veces nos dicen o decimos, esto es bueno, esto es lo mejor, esto es lo que conviene, cuando en realidad es lo que deseamos. Esta posición trae, bueno, muchas críticas, ¿no? Porque no todo lo que deseamos siempre es bueno, eso lo sabemos, ¿no? Yo puedo desear, qué sé yo, tomar vino, pero si tomo mucho vino, eso a la larga me va a hacer mal. Entonces no va a resultar bueno. No todo lo deseable es bueno. Una crítica aplicable tanto a esta definición de Spinoza, lo bueno como lo deseable, tanto como para un poco la posición de Aristóteles, lo bueno como lo que me hace feliz, es que sabemos que lo que nos hace felices a nosotros posiblemente no haga felices a los otros, ¿no? Sabemos que lo que me es deseable a mí no es deseable para los otros muchas veces. Entonces sería un poco polémico definir lo bueno como lo que me hace feliz. ¿Qué pasa si a mí me hace feliz, por ejemplo, salir a la calle a golpear gente porque no me gusta el color de su piel? Bueno, evidentemente este acto no es bueno, ¿no es cierto? Sin embargo a mí me hace feliz. Entonces hay que intentar definir lo bueno por otros medios más comunitarios, ¿no? Hay que salir de la individualidad, ¿no? Podemos decir que algo es bueno para mí, pero los conceptos de bien y de mal tienen que ver sobre todo con cómo nos relacionamos con los otros, ¿no? Con cómo afectamos a los otros, ¿no? Hay que tener en cuenta que cada una de nuestras acciones tiene un efecto sobre los demás y es ahí en donde vamos a juzgar nuestros actos, ¿no? Sobre cómo repercuten en los demás. Te quiero de mil modos Te quiero sobre todo Por otro lado, Spinoza nos propone que el bien y el mal no son propiedades de una cosa sino que tienen que ver con cómo nos afecta a nosotros, ¿no? Les leo la cita de Spinoza, dice Por lo que atañe al bien y al mal Tampoco aluden a nada positivo en las cosas consideradas estas en sí mismas Ni son otra cosa que modos de pensar O sea, nociones que formamos a partir de la comparación de las cosas entre sí Pues una sola y misma cosa puede ser al mismo tiempo buena y mala Y también indiferente Por ejemplo, la música es buena para el que es propenso a una suave tristeza o melancolía Y es mala para el que está profundamente alterado por la emoción En cambio, para un sordo no es ni buena ni mala Muy bueno Así podemos encontrar muchísimos ejemplos, ¿no? De cosas que son al mismo tiempo buenas y malas Por ejemplo, un remedio Remedio no es bueno en sí mismo Puede ser bueno para aquella persona que está enferma Si lo toma una persona que está sana, le puede hacer mal Entonces, una cosa puede ser buena y mala al mismo tiempo ¿Qué es lo que define lo bueno y lo malo, según Spinoza? Lo que define lo bueno y lo malo es cómo nos afecta Y ahí hay básicamente dos opciones Nos puede alegrar o nos puede entristecer Hay una multiplicidad de afectos que nos pueden provocar Por ejemplo, temor Bueno, pero el temor es al fin y al cabo una tristeza Nos pueden provocar esperanza Y la esperanza está ligada a la alegría Es decir que cualquier tipo de emoción que nos produzca una acción La podemos dividir en tristeza o felicidad Y lo que nos alegra, lo que nos hace felices Nos potencia, dice Spinoza Esto es muy interesante Entonces, podemos reformular la teoría de Spinoza Como lo bueno es aquello que nos potencia Y lo malo es aquello que nos va quitando potencia Va haciendo que nosotros no podamos hacer algo que por ahí podíamos hacer Muy interesante la teoría de los encuentros potentes de Spinoza Nosotros somos un conjunto de relaciones ¿Qué pasa si a nuestro yo, a lo que nosotros somos, empezamos a quitarle las relaciones? Por ejemplo Yo soy profesor de filosofía Soy la pareja de Soy el hijo de El hermano de Soy el hincha de X equipo de fútbol Ahora, si yo empiezo a sacar Todas esas relaciones que tengo con otras personas Con un equipo de fútbol Con una profesión Empiezo a quitar las relaciones ¿Qué queda de mi yo? ¿Qué queda de mí? Queda un yo vacío Nosotros somos nuestras relaciones Ahora, esas relaciones que tenemos Nos potencian o disminuyen nuestra potencia Pongamos un ejemplo Yo soy una persona muy tímida Me gusta bailar Pero me da vergüenza Ahora Viene un amigo Me incentiva Me dice que lo acompañe a bailar Yo no quiero Me dice Bueno, yo te enseño Siempre me da aliento Me dice Dale, lo haces bien Nadie te mira La cuestión es que bueno A la larga Gracias a él Yo terminé bailando toda la noche Perdí el miedo Perdí la vergüenza Listo Pude hacer algo Que yo pensaba Que no podía hacer En mi mente Yo no era capaz de bailar Pero gracias a ese encuentro Ese encuentro con ese amigo Me potenció Y yo pude hacer algo Que no podía Y puede pasar todo lo contrario ¿No? ¿Qué sé yo? Salgo bailar con un amigo Creo que puedo hacerlo Pero mi amigo Se me mata de risa Me carga Todo el mundo se ríe de mí Bueno, listo Yo no bailé nunca más en mi vida Ese encuentro Me quitó Me disminuyó La potencia Me entristeció Siempre que algo nos potencia Nos alegra Dice Spinoza Y siempre que algo disminuye Nuestra potencia Nos entristece Cuando a nosotros Cuando a nosotros Algo nos alegra Nos potencia También somos capaces De potenciar a otros Una persona triste No puede potenciar a nadie Por eso Spinoza Su filosofía Está un poco orientada A que nosotros Recapacitemos un poco Sobre nuestras relaciones Sobre cómo nos relacionamos Con los otros Sobre cómo los otros Nos afectan Y también sobre cómo Nosotros somos capaces De afectar a los otros Para contarte canto Quiero que sepas cuánto Me haces bien Me haces bien Me haces bien Te quiero de mil modos Te quiero sobre todo Me haces bien Me haces bien Me haces bien Te quiero de mil modos 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 Te quiero de mil modos